Feliz inicio de semana mis cuervis, por lo que puedo observar en esta triada, han estado pasando episodios muy difíciles de depresión, también en la economía y mal de amores. Prontamente lo que percibo es que en amores hay un cambio radical y muy pronto, ya que con ello mejora mucho lo que nos representa este 10 de espadas, si las espadas son el palo de las luchas y el dolor y el 10 es el número de plenitud, el máximo alcanzable, ya estamos a tope de salida de todo ello. Son numerosos los obstáculos, las insatisfacciones, los errores y las enemistades que en lugar de impulsar al consultante a la lucha y a la reacción, parecen desmotivarlo y abatirlo. ¿Pero qué creen? El as de copas viene a terminar rápidamente con ello, pues la base de la baraja nos marca la muerte, esto quiere decirnos que muy pronto terminarán nuestros conflictos y se abre a la luz. No nos dejemos abatir por lo duro y lo tupido que nos ha tocado, ya todo viene para bien. En las de copas es una carta del tarot de Marsella que simboliza la satisfacción, esta representa el comienzo de un sentimiento de abundancia y bienestar en todas las áreas de la vida, oigan bien recalco, todas, representa una sensación de alegría, felicidad y gratificación, esta carta suele ser una buena noticia, ya que sugiere que la persona tendrá una buena experiencia y una fuerte satisfacción. Indica que la persona está en la dirección correcta y que los esfuerzos que ha realizado tendrán un buen resultado. La carta también sugiere que la persona debe de aprovechar esta oportunidad para disfrutar de la vida. Esta carta también puede indicar que la persona debe tomarse su tiempo para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Hay una personita que tienes que tomar mucho en cuenta, la has estado dejando de lado por mucho tiempo, pero su tiempo llegó, te cubren los signos de tierra. Tauro Virgo Capri, ojo, mucho ojo, busca tu signo oculto. Si esta carta aparece junto al 9 de copas en una lectura, sugiere que la persona debe tomarse un tiempo para apreciar los logros obtenidos. Esta combinación de cartas también puede indicar que la persona debe ser más consciente de sus emociones y de los sentimientos que experimenta. Esto es tomar las cosas más en serio. El 9 de copas es realmente una de las cartas más positivas del tarot. Anuncia felicidad en todos los aspectos de la vida, suerte en las relaciones afectivas y amorosas, y la abundancia en general. Este bienestar no es casual, si bien cuenta mucho el buen augurio también está representado en esta carta, te has edificado una situación favorable, principalmente en el bienestar y la opulencia que se te ha dado en el plano emocional. Esto puede ser el crecimiento y afianzarse a una relación amorosa, la consolidación de amistades y afectos, a la plenitud sexual o incluso de modo literal, la consumación de una relación que has estado esperando con ansias. Se trata de alegría y felicidad, de un profundo disfrute de las cosas, de las emociones a flor de piel, de vivir intensamente el momento y sentir las condiciones de la vida. Si mi cuervis, hay mucha estabilidad y un progreso continuo en el 9 de copas y tú ahora disfrutas con gran deleite lo que has conseguido y conseguirás prontamente. Conclusión, el 9 de copas es una carta que se ve generalmente a través de una inversión, un logro, un desafío superado y la satisfacción de haberlo hecho. Yes! ¿Encontraste tu signo oculto? Es tu pareja karmática, eh? Soy Gaby Gaviota, del Tinker del Cuervo. Bye bye!